Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Juego de Carros 360 Hoy nos lo vamos a pasar genial con un juego super divertido de motos Este juego se llama Real Bike Stun Muy bien amigos, vamos con la primera pista 3, 2, 1, arranquemos con la diversión amigos Muy bien, acá tenemos nuestra moto Hemos pasado por la primera rampa Ahora tenemos acá la segunda rampa Continuemos amigos Acá tenemos una rampa un poco más grande Bien, pero no ha sido problema Hemos salido ya de la cuarta rampa amigos Estamos avanzando rápidamente Y ahora nos toca descender sobre una rampa Cada vez conforme vamos avanzando La rampa se pone más grande amigos Así que tenemos que estar bien concentrados Para poder acelerar lo más rápido posible en cada rampa Y continuar con este primer nivel Muy bien, estamos avanzando rápidamente amigos Acá tenemos otra rampa Hemos realizado un salto espectacular Vamos amigos, estamos avanzando Buen trabajo, hemos completado el primer nivel amigos Sin ninguna dificultad Muy bien, vamos directo hasta el segundo nivel Desde un inicio, estamos acelerando rápidamente Muy bien amigos, acá tenemos muchas más rampas Ahora continuamos Muy bien, estamos avanzando rápidamente Acá tenemos otra rampa amigos Cuidado amigos, no, no puede ser Estábamos acelerando a toda velocidad Y hemos frenado y hemos caído amigos Bien, no hay tiempo para lamentarnos Vamos a repetir nuevamente este segundo nivel Muy bien, acá estamos avanzando rápidamente Acá tenemos otra rampa Vamos amigos Muy bien, estamos avanzando Hemos frenado y estamos regresando Ya que hemos dejado una moneda atrás Bien amigos, ya hemos adquirido ya nuestra moneda Y ahora continuemos Estamos avanzando rápidamente Acá tenemos otra moneda Buen trabajo Después de un gran salto Hemos recolectado una moneda más Cuidado con ese remolino amigos Bien amigos Estamos viendo el momento de poder pasar Buen trabajo Hemos pasado y ahora hemos realizado Otro salto espectacular Vamos avanzando a toda velocidad Muy bien amigos Acá estamos continuando En estas mega rampas Acá tenemos otra rampa Esta rampa es un poco más grande No podemos subir Así que tenemos que retroceder Y agarrar un poquito más de velocidad Y acelerar a toda velocidad Para poder salir Y aparte de eso Habíamos dejado una moneda atrás Que no ha sido problema Ya la hemos recolectado amigos Estamos a punto de pasar Sobre un aro lleno de fuego amigos Pero no ha sido problema Hemos logrado pasar sobre ese aro Muy bien Hemos completado con mucho éxito El segundo nivel Ahora vamos por el tercer nivel Empieza la diversión amigos Vamos avanzando rápidamente Muy bien Estamos avanzando a toda velocidad Vamos amigos Continuemos Muy bien Estamos avanzando Acá tenemos una mini rampa Bien Esta mini rampa nos ha servido Para pasar al otro lado De la pista Acá tenemos una rampa más grande Pero más estrecha Buen trabajo de conducción De nuestra moto amigos Estamos agarrando Mucha más práctica En nuestra motocicleta Vean ese gran salto espectacular Que hemos realizado Con nuestra moto Vamos a toda velocidad amigos Posiblemente pudimos haber dejado Una moneda atrás Y es correcto amigos Hemos dejado una moneda atrás Y ya la hemos recolectado Y ahora vamos A toda velocidad No amigos No íbamos bien Hemos caído Y hemos perdido Este tercer nivel Bien Pero como siempre Lo hemos dicho No hay momento Para lamentarnos Y tenemos que continuar Así que vamos a repetir Nuevamente esta pista Vamos amigos Muy bien Estamos avanzando rápidamente Buen trabajo amigos Estamos acelerando En esta rampa Muy bien No hay tiempo que perder Así que tenemos que acelerar Cuando podemos acelerar Aprovechar amigos Y acelerar a toda velocidad Para llegar lo más rápido posible A la meta Muy bien Estamos subiendo En esta rampa Buen trabajo acá Tenemos que estar bien concentrados Ya que acá fue No perdimos En el intento anterior Ahora estamos subiendo Unas gradas Con nuestra moto Bien Estamos obteniendo Una gran experiencia En la conducción De nuestra motocicleta amigos Así que continuemos A toda velocidad Vamos amigos Muy bien Estamos avanzando rápidamente Acá tenemos otra mini rampa Buen trabajo amigos No ha sido ningún inconveniente En esta mini rampa Ahora estamos descendiendo Ya de esta mini rampa Aceleremos a toda velocidad Amigos Y buen trabajo Acelerar a toda velocidad Nos ha servido Y hemos encontrado Nuestra recompensa Que es haber cumplido Con un nivel más Vamos amigos Estamos iniciando nuevamente Otra nueva pista Buen trabajo de conducción Vamos a toda velocidad Muy bien Estamos avanzando amigos Hemos realizado Un salto espectacular Bien Vamos Cuidado con ese Martillo gigante Cuidado amigos Que nos puede Aplastar completamente Nuestra moto Y destruirnos Por completo Cuidado con este remolino Muy bien amigos Hemos pasado ya Bien Pero hemos dejado Una moneda atrás Bien Tenemos que tener Mucha precaución Continuamos amigos Estamos esperando Que pase el remolino Buen trabajo Hemos pasado Que pase el remolino Y estamos avanzando A toda velocidad Acá tenemos Una esfera gigante De color roja Muy bien Estamos descendiendo Ahora y ahora Vamos nuevamente Por la segunda Esfera de color roja Cuidado amigos Aquí tenemos que estar Bien concentrados Para poder pasar Ya que es una bola Muy resbaladiza Y nos puede hacer Perder el control De nuestra moto Y con eso Perder este nivel No puede ser amigos Nos ha hecho perder Nuevamente ese cubo Tenemos que estar Más concentrados Para poder lograr Este nivel Amigos Conforme vamos Pasando los niveles Se vuelven más difícil Los niveles Amigos Así que tenemos Que estar Bien concentrados Hemos realizado Un salto espectacular Vamos Muy bien Estamos avanzando A toda velocidad Bien Ya hemos pasado El martillo gigante Muy bien Estamos subiendo Sobre esta rampa Hemos dejado atrás Una moneda Bien Vamos Continuemos amigos Nos hemos quedado A medias Así que hemos regresado Para agarrar Mucho más impulso Buen trabajo amigos Hemos agarrado Más impulso Y ahora estamos avanzando Sobre una esfera De color roja Muy bien Estamos avanzando Continuemos amigos Tenemos que avanzar Lo más rápido posible Para poder llegar A la meta Siempre con la debida Precaución De manejo De nuestra motocicleta Acá entramos Nuevamente al cubo Fue donde perdimos En el intento anterior Ya que no nos dimos cuenta Que había unos reducidores De velocidad Ahora si nos hemos percatado Y no hemos vuelto A cometer el mismo error Amigos Eso nos ha enseñado Una gran lección Y hemos logrado pasar Pero no tenemos Que cantar victoria Ya que nos queda Mucho recorrido Aún de esta pista Hemos recolectado Otra moneda Acá tenemos otra Mini rampa Buen trabajo Hemos salido ya De esta mini rampa Continuemos Y avancemos A toda velocidad Muy bien amigos Estamos avanzando A un buen trabajo De conducción Amigos Hemos cumplido Con este nivel Que se nos hizo Muy difícil Pero lo hemos logrado Inicie la diversión Estamos avanzando Acá tenemos Una rampa Muy bien amigos Acá tenemos otra rampa Estamos avanzando A toda velocidad Siempre con la debida Precaución Cuidado Acá estamos Nuevamente Sobre otra rampa Bien Pero acá necesitamos Mucho más impulso Y hemos dejado Una moneda atrás Muy bien Y ya hemos recolectado Nuestra primera moneda Y estamos avanzando Aceleremos amigos Acá tenemos Unos reducidores De velocidad Muy bien Acá estamos avanzando Rápidamente Continuemos amigos Buen trabajo Hemos descendido Y acá tenemos Dos esferas De color rojas Muy bien Hemos adquirido Ya nuestra segunda moneda Bien Continuemos amigos Siempre con la debida Precaución De no caer Al vacío Y perder Este nivel Tenemos que lograr Avanzar rápidamente Muy bien Acá tenemos Otro reducidor O tenemos Otro obstáculo Muy bien Hemos salido De esos obstáculos Y ahora estamos Avanzando A toda velocidad Amigos Continuemos Acá tenemos Otra mini rampa Buen trabajo Hemos salido Ya de esta mini rampa Y estamos avanzando Cuidado amigos Con estos obstáculos Que tenemos Frente a nosotros Estamos avanzando Amigos Vamos A toda velocidad Acá tenemos Tres esferas Tenemos que tener Mucha precaución Ya que estas esferas Son muy resbaladizas Y nos pueden hacer Perder este nivel Amigos Buen trabajo amigos Hemos logrado La tercera moneda Vamos por el siguiente nivel Ya que hemos cumplido Un nivel más Arranquemos Con esta carrera Amigos Cuidado con Esos martillos Gigantes Y antes de los martillos Gigantes Ya hemos recolectado Nuevamente Nuestra primer moneda Acá tenemos Tenemos una rampa Enorme Y hemos realizado Un gran salto Amigos Y nuestra caída Ha sido espectacular Muy bien Acá tenemos Una mini rampa Pero hemos dejado Una moneda Atrás Que es nuestra Segunda moneda Bien Llegamos Ya Dos monedas Que significan Que llevamos Mil puntos Amigos Acá tenemos Dos martillos Cuidado amigos Ya que esos martillos Nos pueden Triturar nuestra moto Muy bien Hemos ingresado Nuevamente A este Túnel cuadrado Invisible Cuidado amigos Acá tenemos Reducidores de velocidad Y nos pueden hacer Perder Buen trabajo Hemos salido De los tres Reducidores Y ahora Entramos A las Esferas Vamos por la Primera esfera Tenemos que tener Mucha precaución Ya que son muy Resbaladizas Y son mucho más Grandes Que las anteriores Vamos amigos Tenemos que lograr Este nivel Muy bien Estamos avanzando Vamos amigos Continuamos Aceleremos Vean como patina Nuestra motocicleta Amigos No puede ser Estuvimos a punto De caer Pero hemos logrado Mantener el equilibrio De nuestra moto Muy bien Ahora si Hemos logrado La primera esfera Segunda esfera Y tercera esfera Amigos Cuidado con este obstáculo Amigos Hemos llegado al final Este video Ha sido un juego Divertido Y espectacular De motos Los invito A que dejen su like Síganme en mis redes sociales Me encuentran como Juego de carros 360 No olviden Suscribirse a mi canal Para estar al pendiente De nuevos videos Que subimos Constantemente Compartan este video Con todos los amigos Y nos vemos En un próximo video Adiós amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!